Hola mis queridos y apreciados suscriptores, bienvenidos nuevamente a este su canal. Última hora se destapó. Jesse Uribe responde a quienes lo tachan de infiel. El artista de música popular Jesse Uribe entró al ojo del huracán por cuenta de una fotografía que su esposa Sandra Barrios publicó en su Instagram y en la que acusaba al cantante de una infidelidad. Todo esto lo reveló la red el sábado quien mostró los pantallazos de la publicación que horas después borró la misma pareja de Uribe. Desafortunadamente algunas mujeres aprendemos esta lección a golpes, ¿cierto Jesse Uribe? Pensé que mi hogar se encontraba blindado por el amor que le profesaba a mi esposo y por la protección de Dios, pero la fama y una persona que ustedes ya conocen lograron destruirlo y arrebatarnos a mis bebés y a mí, a un hombre que era bueno y que ya no lo es. Y con esta perla me retiro. Bendiciones, escribió Barrios. El artista popular decidió publicar una fotografía en su Instagram afirmando, dijo Rafael Mejía. Y tú, ¿qué envidia te mueres hoy? Ese mensaje me cae como anillo al dedo. ¡Que vivan los bobazos! Varios seguidores del artista inmediatamente salieron a apoyar a Jesse. Usted, tómese unas cervecitas y vea sufriendo al resto por nada, comentó una internauta. Mientras que otros utilizan ese medio para darle consejos al artista. Te felicito por la gran esposa que tienes. Ella vale su peso en oro. Estuvo contigo en los momentos difíciles. Ahora que tú disfrutas de todo lo que tienes, no se te olvide que también se lo debes a esa gran mujer. Estimado público, recuerda, dale clic y suscríbete a nuestro canal para más videos.